¡Sagitario! El Arcángel que te acompaña esta semana cerrando este mes también es el Arcángel Miguel. Esta es la carta del 5 de espadas y mira esta energía, una situación que ya no funciona en tu vida, Sagitario. Una situación en la cual tú dices, ok, ¿qué está pasando aquí? Está por llegar a su final. Es el momento en el cual tú sueltas cualquier atadura a lo que te mantenga anclada, anclado y te preparas para dejar que los resultados fluyan a tu favor. Mira cómo estás en esta batalla aquí con esta oscuridad, pero el sol está aquí saliendo para ti. Así es que me indican de que las cosas van a resultar de una forma positiva. No te rindas, sigue hacia adelante. El Arcángel Miguel está batallando junto a ti para vencer esa oscuridad y para que esta energía del sol y de la luz finalmente salga en tu vida. Por eso es el momento de dejar situaciones, dejar lugares, personas, trabajos que no te están funcionando. Y puede que estés pasando por una etapa en donde tú dices, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué se están complicando tanto las cosas? Esas son señales de parte del Arcángel Miguel, de parte de Dios del Universo, indicándote que hay que hacer un cambio. ¿Qué más viene para ti? Vamos a ver. ¡Opa! Ya las cartas quieren hablarte. Tienes la carta de la aventura, la carta del vacío y vamos a ver el reto de la semana para ti. Mira, las cosas. Fíjate cómo pasamos de la oscuridad hacia la luz. Ese es tu tema. Salir en donde tú no veías con claridad el siguiente paso y ahora lo vas a tener. La carta de la aventura te habla de un nuevo lugar, un nuevo destino, algo nuevo que está empezando en tu vida. Y las complicaciones que estás viviendo en estos instantes son señales de parte de Dios del Universo, indicándote, por ahí ya no es el camino, mi hermana, mi hermano. Ya por ahí no es. Momento de hacer un cambio, una nueva dirección. Y tú vas a estar emprendiendo este nuevo camino, esta nueva aventura que te va a llevar a la felicidad. Y va a llenar esa energía en tu corazón que está vacía de luz, de amor. Mira esa energía tan linda. Porque hay algunos de ustedes que tal vez podrías estar sintiendo con esta carta del vacío, de que hay cosas que ya no te están llenando. Lo que tú estabas haciendo anteriormente, el trabajo que tenías, la situación en la que tú estabas, la relación en la que estás. Podrías estar sintiendo que ya no te llena, que hace falta algo, que hay que hacer algún tipo de cambio. Y vas a ver que con esto, tu corazón va a dejar tu energía, va a dejar de estar sintiéndose vacía. Y vas a poder llenarte de amor, llenarte de energía, de algo que tú dices, ok, por aquí es. Todas estas señales han estado tratando de guiarme hacia este camino. Pero esta oscuridad termina en tu vida y vuelve a salir la luz. ¿Cuál es el reto que se te puede presentar durante esta semana? La carta de la celebración. Y es tremenda carta. Te está indicando de que viene un momento en el cual tú vas a poder celebrar. Y que tienes que hacerlo. Que tienes que permitirte celebrar, permitirte reír. El permitirte dejar todos estos cambios atrás. Y eso te va a ayudar muchísimo. Tu reto va a ser permitirte sonreír. Permitirte celebrar. Permitirte ser celebrada o celebrado también. Porque cuando todo esto termine, tú vas a sentir estas energías como que quiero gritar los cuatro vientos. Que ya esto terminó. Esta dificultad terminó. Soy feliz nuevamente. Hazlo. Hazlo. Conecta con esa energía. Permítete celebrar. Lo mereces después de todo. La dificultad por la cual has pasado. Aquí vas a estar logrando algo muy importante. Después de un gran sacrificio. Y vas a ver que va a valer la pena. Tremendo mensaje te están mandando tus guías. Te saluda Jota. Y estás aquí en mi canal Jotarot. Quiero invitarte a suscribirte. Sígueme. Para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Puedas verlas y activar esas energías en tu vida. Bien. ¿Qué más? Viene para ti. Tenemos. No puede ser. Tienes la carta del tres de copas. La celebración de nuevo. Te ha salido dos veces la misma carta. Vienen razones y motivos para celebrar. Mira esto. La misma carta te ha salido dos veces. Lo que te indica de que toda esa oscuridad, toda esa dificultad queda atrás. Permítete reír. Permítete sonreír. Permítete que las cosas buenas lleguen a ti. Recíbelas. Es que estoy en shock. No puedo creer que te ha salido la misma carta justamente aquí. Primero te salió como un reto y ahora te está saliendo como la predicción de la semana. Vienen razones para celebrar. Vienen razones donde tú vas a ser celebrada, celebrado. Y me marca muy fuerte esa energía de que sales de la oscuridad. Sales del anonimato. Escucho eso también de parte de tus guías. De parte de Dios para ti. Sales del anonimato. Vas a ser reconocida, reconocido por algo, por lo que estás haciendo. Porque hay algo que tú has estado trabajando tan bien que tú dices, ¿de qué vale la pena hacer esto? Continuar haciendo este trabajo, continuar haciendo este propósito, esta misión. Si es como si no existiera, nadie me mira, nadie me presta atención. No está funcionando, estoy como estancada, estancado. Todo eso va a cambiar. Resiste. Pues el mensaje principal para ti es que sales del anonimato. Me encanta ese mensaje para ti. ¿Qué más? Tenemos la carta del cuatro de copas. Va a estar llegando ayuda a tu vida. Recibelas. Es una ayuda divina que va a estar llegando. Esta semana te van a estar llegando mensajes. Te van a estar llegando personas. Te van a estar llegando propuestas. Te van a estar llegando oportunidades que vienen de arriba. Vienen de lo divino. Pero tú estás con esa energía, tal vez con cierta, cierta precaución. Te dicen, sigue tu intuición sobre todas las cosas. Toma las decisiones que a ti te hagan feliz. Pero considéralas. Considéralas tus oportunidades. Te va a llegar algo también que tú dices, ay no, más trabajo. Ay no, pero ¿para qué va a ser todo esto? Va a ser conveniente para ti. Vas a ver que eso te va a llevar a algo importante. ¿Qué más? Esta semana tienes la carta de la torre. Una energía en donde algo termina. Termina esa dificultad. La gente le tiene miedo a la torre. No le tengan miedo a la torre. La carta de la torre habla de que algo termina. Y siempre para que algo nuevo comience y algo mejor en nuestra vida llegue. Algo tiene que terminar. Es el ciclo de la vida. Y esto me confirma esta energía de que termina ese periodo de dificultad. Termina ese periodo de oscuridad. Y sale la luz a tu vida. Te van a llegar oportunidades. Que antes estabas dejando pasar por alto. Pero no más. Aquí están para ti. Grandes razones para ser feliz y para celebrar. Pero tienes que creer. Yo puedo estar aquí jalándote las mejores energías. Enviándote las mejores energías. De parte de Dios y del universo. Pero si tu actitud es. Nada. Nada de eso me va a pasar. Pues con mucho amor y respeto te digo. Tú estás bloqueando eso. No lo bloquees. Recibelo. Estos cambios que vienen para ti van a ser importantes. Van a ser buenos. Un día importante para tu vida. Vamos a ver. Tenemos el día sábado. Presta la atención a las energías del día sábado. Los números divinos para ti. Tenemos. Vamos a ver. El 23 o el 32. Aquí también tenemos el 97 o el 79. Algunos de mis guerreros a veces me indican de que estos números son hasta su fecha. Si es así. Me mantienes al tanto. Y el espíritu animal que te va a estar acompañando. Durante esta semana. Vamos a ver. Se hayan muchas cartas. Salían tres. Vamos a sacar una nada más. Bien. El espíritu animal para ti es el lobo. Convierte tu conocimiento en sabiduría. Tienes el número divino como el número 67. Puede ser también el número 76. Puedes sumarlo y te da otro número. Número mágico para tu vida. Es el momento para conectar con tu intuición. Es el momento para ser la líder. El líder de la tribu. Viene algo en donde tú vas a destacar. Pero principalmente vas a destacar porque crees en ti. Y eso va a ser lo importante para tu vida. Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas durante esta semana. Cerrando también este mes de mayo. Te mando un fuerte abrazo. Y te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso.